Si le quiero dar bien, me lo pierdo. ¡Ay! No te vas a llorar con la botella, güey. Ahí lo voy a mandar, güey. No te vas a llorar con la botella, güey. Ay, no. Dile que yo tengo un poco de banana para ahí. ¡Qué huevo! ¡A la mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hijo de la madre! ¡Ay, hijo de la madre! ¡Ay, hijo de la madre! Ustedes están ahí, están ahí, resulta que yo no puedo... ¡Ay, hijo de la madre! ¡Ay, hijo de la madre! ¡Ay, hijo de la madre!